Esto es lo que veremos en el próximo capítulo 9 de Dragon Ball Daima. Finalmente, en el capítulo 9, se da el tan esperado reencuentro entre Goku y Vegeta, un momento cargado de emoción y camaradería. Después de separarse al inicio de la misión en el reino demonio, el equipo liderado por Vegeta, compuesto por Bulma, Piccolo y Hibis, logra localizar a Goku, quien está acompañado por Pansy, Glorio y el supremo Kaiosama. El encuentro es tenso al principio, con Vegeta mostrando su típico descontento por las acciones impulsivas de Goku, especialmente por no haber esperado refuerzos antes de enfrentar al Tamagami de tres estrellas. Sin embargo, la seriedad del momento se disipa rápidamente, ya que la reunión fortalece los lazos entre ambos grupos, conscientes de que necesitarán trabajar juntos para superar los desafíos restantes. El grupo de Goku enfrenta el reto de encontrar una manera de ingresar al segundo reino demonio, donde les espera la siguiente esfera del dragón. Tras la ardua victoria sobre el Tamagami anterior, todos saben que el camino no será más fácil. En su recorrido, se encuentran con múltiples barreras mágicas y trampas diseñadas para impedir su avance. Haibis, quien resulta ser una experta en las estructuras y secretos del reino demonio, demuestra ser una pieza clave al revelar que posee un artefacto antiguo que podría desbloquear el portal hacia el siguiente reino. Sin embargo, este objeto requiere activarse con una combinación de energía mágica y física, lo que obliga a todos a colaborar. El avance del capítulo también nos muestra momentos ligeros con Goku y Pansy probándose nuevos atuendos casuales. Este cambio de ritmo, aunque inesperado, sirve como un respiro en medio de la tensión creciente. Goku luce una camiseta amarilla y shorts morados, un look relajado que contrasta con su tradicional doggy de combate. Pansy, por su parte, también adopta un atuendo más cómodo y colorido, reflejando su personalidad vivaz. Este segmento, aunque parece un episodio de relleno, permite explorar el dinamismo entre los personajes y preparar el escenario para eventos más intensos. La aparición de más enemigos en busca de la esfera del dragón no hace más que confirmar lo preciado de este artefacto. A medida que Goku y su grupo enfrentan estas amenazas, se dan cuenta de que cada paso hacia el segundo reino atraerá más atención no deseada. Aunque las batallas son relativamente sencillas, el equipo entiende que están siendo vigilados constantemente por fuerzas más grandes, lo que añade una capa de intriga y peligro a su travesía. El grupo también enfrenta a enemigos menores mientras viajan hacia el segundo reino demonio. Estos enemigos, un grupo de demonios ladrones, intentan aprovechar la aparente distracción de los héroes para robar la esfera que Goku ganó tras su dura batalla contra el Tamagami. Aunque estos oponentes no representan una amenaza real, su presencia genera momentos de acción ligera en los que tanto Goku como Glorio demuestran sus habilidades. Glorio, usando su pistola de precisión, elimina a varios atacantes con disparos certeros, mientras Goku, ahora con más confianza, utiliza su báculo sagrado para proteger la esfera. La traición de Glorio sigue su curso, llevando a Goku y su grupo directamente hacia una trampa diseñada por Arinsu. Aunque su lealtad parece intacta a simple vista, el supremo Kaiosama comienza a notar pequeños detalles que indican que Glorio no está siendo completamente honesto. Sus decisiones y sugerencias parecen extrañamente convenientes, siempre llevando al grupo hacia caminos más peligrosos o alejándolos de su objetivo principal. Glorio, por otro lado, mantiene su fachada de lealtad mientras continúa comunicándose en secreto con Arinsu. La investigación de la doctora Arinsu avanza, revelando más detalles sobre su obsesión con la creación de un nuevo Majin Buu. Según se sugiere, Arinsu viajó al planeta Tierra durante los eventos de la saga de Majin Buu, y recopiló datos cruciales sobre la batalla entre los guerreros Z. Este viaje no solo le permitió analizar las capacidades regenerativas y destructivas de Buu, sino también descubrir debilidades específicas en su composición mágica. Arinsu está determinada a superar los errores del Majin Buu original y crear una versión perfeccionada, una entidad que combine la inmensa fuerza de su predecesor con un control absoluto de su poder. En su laboratorio del Reino Demonio, Arinsu trabaja incansablemente, utilizando herramientas tecnológicas avanzadas y magia oscura para cumplir su meta. Los fragmentos de datos recolectados incluyen el ADN mágico residual de las batallas de Buu, así como registros de su interacción con los guerreros Z. Arinsu cree que al eliminar las características impredecibles que hacían a Buu tan peligroso, incluso para sus creadores originales, podría dar vida a una criatura que no solo sea invencible, sino también completamente leal a sus órdenes. Su ambición trasciende el Reino Demonio. El capítulo también explora una tensa interacción entre Arinsu y Majin Marva, la mística bruja del Reino Demonio y creadora del Majin Buu original. Marva, quien alguna vez sirvió como aliada de B.B.D., se ha distanciado del caos que su creación provocó. Aunque reconoce el genio detrás de su trabajo, también se siente culpable por las atrocidades que Majin Buu cometió bajo el mando de B.B.D. y Bavidi. Cuando Arinsu se acerca a ella para solicitar su cooperación, Marva inicialmente se muestra reacia, argumentando que recrear al Majin Buu podría ser un error aún mayor que el cometido por B.B.D. Sin embargo, Arinsu logra convencerla apelando a su orgullo como creadora y prometiendo que esta vez la criatura será perfecta. A pesar de las promesas de Arinsu, Majin Marva parece tener dudas internas sobre su participación. La posible creación de un nuevo Majin Buu no solo pone en riesgo el Reino Demonio, mientras tanto, Goma y Degesu descubren que Arinsu ha viajado al universo 7 en secreto, lo que despierta sospechas entre ambos, dándose cuenta de que Arinsu está actuando fuera de su jurisdicción y acumulando poder a espaldas de los líderes del Reino Demonio. Degesu, aunque menos alarmado, se pregunta si esta acción podría significar una traición o una oportunidad para reforzar su control. Mientras tanto, Hyvis explica la importancia de avanzar rápidamente, ya que los Tamagamis no solo son guardianes de las esferas, sino también entidades que fortalecen su poder con el paso del tiempo. El acceso al segundo reino es crítico, ya que quedarse demasiado tiempo en un solo lugar aumenta las probabilidades de ser emboscados por otras fuerzas demoníacas, de dos estrellas, aunque advierte que enfrentarlo será aún más complicado que su predecesor. En el próximo enfrentamiento, Goku ya parece estar mental y físicamente más preparado. Aunque el tamaño reducido de su cuerpo sigue siendo una desventaja, Goku ha comenzado a adaptarse al entorno del Reino Demonio y a aprovechar su agilidad para compensar su pérdida de fuerza bruta. Además, Vegeta, ahora completamente integrado en el grupo, aporta una ventaja estratégica, ya que su experiencia como luchador lo convierte en un compañero invaluable. Si bien el Tamagami de dos estrellas promete ser una amenaza mayor, el grupo confía en que, trabajando juntos, podrán superar cualquier obstáculo que se les presente. y fuerzas Gracias por ver el video.